No dejes pa' mañana, lo que puedes hacer hoy Si tú a mí me amas, no cometas el error ¿Cómo es posible este suceso? Estoy obsesionado con tu cuerpo No dejo de decírtelo, me gustas en exceso Ay, tú mi pelinera, no sé qué tienes pero algo entiende en tus caderas ¿Qué sería de nosotros si todos supieran que tú eres mi jeva? Me siento fenomenal, algo en ti a mí me despierta Hay algo en ti que me mata, no sé qué será tu mirada Quiero desvestirte ya, tenemos una conexión sexual Quiero hacértelo Que disfrutes cada segundo que pasa del misterio Si no te como hoy, te como en la mañana Quítate la ropa despacio Modela mientras te quito el pantalón Qué rica estás tú, todos tus polvos son un déjà vu Tu alma la conozco desde antes Que se pare el reloj que hiciese tarde No dejes pa' mañana, lo que puedes hacer hoy Si tú a mí me amas, no cometas el error ¿Cómo es posible este suceso? Estoy obsesionado con tu cuerpo No dejo de decírtelo Me gustas en exceso Ay, tú mi pelinera No sé qué tienen, pero algo tienen en tu cadera No sé qué tienen, pero algo tienen en tu cadera ¿Qué sería de nosotros si todos supieran? Que tú eres mi Eva Me siento fenomenal Algo en ti me despierta Ay, tú mi pelinera No sé qué tienen, pero algo tienen en tu cadera ¿Qué sería de nosotros si todos supieran Que tú eres mi Eva? Me siento fenomenal Algo entre a mí me despierta Que me mata, no sé qué será tu mirada Quiero desvestirte ya, tenemos una conexión sexual Quiero hacértelo, que disfrute cada segundo que pasa El misterio, si no te como hoy, te como en la mañana